¡Listos! ¡Y a cantar! Y me siento un haz de luz Claridad del propio ser Luz, luz, luz Soy un hombre que espera el agua Oh, no, no, yeah Vino con puta, che, pastor No me interesa tu cielo Toda el agua, voz y el mar Luz, luz, luz Luz, luz Soy un hombre que espera el agua En el amor después En un mismo lugar Y bajo una misma piel Separa esta estrella lluvia Luz, luz, luz Del alma Del alma Luz, luz, luz El dolor no me sea indiferente Soy un hombre que espera el agua Soy un hombre que espera, que espera el agua Fuerte el aplauso para Miguel Ángel Rodríguez y Lula Rosa Luz, luz, luz